Muy bien, se tienen que retirar los asistentes. Che, bueno. Los coches se retiran, por favor. Cuida, cuida. Acá hay uno escondido. Cuida, vamos a estarlo con una... Cuida. Vamos a estarlo con una... Hay uno escondido. Cuida, cuida. Cuida, Teresa. No, no, sácalo. Vamos a estarlo con un cable plancha. Fuera, Teresa. Bueno, y por supuesto, Mario, Pachu y Pachano también van a tener la colaboración de los asistentes. Así que, por favor, adelante los coches. Ahí estamos. Ahora sí, ahora sí. Qué suerte que llegamos. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo va? Me preguntaron, ¿cómo estás con la sastrería? Me dijo que de eso entendés. ¿Eh? Que con sastrería venís bien, me dijo Andrea. Ponele. Me gusta, pero bueno, es complicada la sastrería. Es complicada. Pero bueno, no va a tener hombros, eso es lo bueno. Bueno, ok, igual vamos a necesitar la manga, que esto sería como por acá. Y el delantero y el trasero. Bueno. Me preguntaron por vos, Ingrid, cómo nos llevábamos. ¿Qué dijiste? Y Miriam empezó a toser, a hacer referencias, no sé, refiriéndose a qué. Te lo quería comentar. ¿Qué hubo fue? Sí, algo escuché. ¿Cómo un nene que se pide con la mamá? Te reías ahora, el hilo es tanto, Ingrid, si te la bancás. Sí, que creo que hay onda entre ustedes. Y empezó a hacer... Bueno, no sé por qué. Hacía así, mirá. ¿Cómo? ¿Por qué lo decís? Por él lo digo. Porque lo veo como te mire, mirá, se puso todo colorado. Y aparte te lo está contando, porque es obvio que quiere que vos le digas, ay, también tengo onda con vos, chicos. Parecen dos nenes de séptimo grado. Te lo está diciendo para que digas, ay, es cierto, a mí me encarmo. No, y todo lo que te dijo... Pará, pará, pará. Contarle las cosas que dijiste vos, todo lo lindo que dijiste. Es hermosa, es bárbara, es fantástica. Pero si yo soy un amor de persona. Yo soy una persona muy observadora, digo, yo trabajo de actriz, entonces trabajo de observar. Y lo tengo acá adelante con Ingrid, este, y los veo que, ay, no sé, hay algo en la expresión del cuerpo que es como... ¿Me necesitan a mí para decirte que gusta de vos? No, chicos. Es un montón eso, es un montón. Claro que es un montón más de vos. Yo lo único que sé es que acá hay tanto pico-pico que dijo, que dejó de decir, que si le gusta, que si no le gusta. ¿Cuál es la preocupación que tiene la Ranzoni con el tema? Y por ahí es Celestina, quiere ver pareja, formarse. Soy Celestina. Papá, me veo a Mario con los ojitos brillosos y me da cosa. ¿No entendés? Me pasa eso, Aníbal, soy casamentera. No, eso es. Puro. Aníbal, si querés te puedo... Que me desconcentran. Que si no era algo para vos también, ¿eh? ¿Cómo? Digo, me encantaría verte enamorado. No, no te preocupes, que yo me busco solo. Con el PCR en el bolsillo. Aparte.